Bien, seguimos en marco de referencia. Nos acompañan Juan Pablo Ortiz y Carlos Manuel Surrilla, que son representantes de la Federación Dominicana de Colonos Azucareros de la República Dominicana. Hay una situación que está pasando con la zafra del ingenio Porvenir, que los está afectando a ellos, y vamos a escucharlo para que nos expliquen qué está pasando. Sus nombres, preséntense ante el público del marco de referencia y explíquenos qué está pasando. Sí, buenos días a todos los televidentes y público en general. Mi nombre es ingeniero Juan Pablo Ortiz, presidente de la Asociación de Colonos de Consuelo y directivo de la Federación Dominicana de Colonos, FEDOCA. Nos acompaña Carlos Manuel Surrilla, secretario de la Federación Dominicana de Colonos. Estamos comisionados por mandato de nuestro consejo directivo para aclarar las situaciones sobre la nota de prensa que publicamos la semana pasada en torno a la preocupación por la zafra venidera en el ingenio Porvenir, la cual debió haber empezado. Cosa que nos preocupa en gran medida, primero porque afecta a nuestro negocio, que es la venta de caña de azúcar, la materia prima que se utiliza en los ingenios, para hacer la azúcar que consumimos todos los dominicanos y que tenemos compromiso con exportación al mercado preferencial de Estados Unidos. Y también la situación que ya, gracias a Dios, se ventiló en días pasados, la ley de eliminación del arancel a la importación de azúcar, cosa que nos afecta grandemente a los productores nacionales, lo que generamos trabajo a más de 15 mil familias de manera directa en todas las provincias del este. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No se ha podido hacer la zafra? ¿Qué en sí? Bueno, básicamente el ingenio Porvenir, que es donde la mayoría de los colonos azucareros tiramos la caña, vendemos nuestra materia prima, no se han estado haciendo las reparaciones pertinentes para iniciar zafra como de costumbre, finales de noviembre, principios de diciembre, como tarde, mediados de diciembre. Ya todos los centrales iniciaron zafra, todos los centrales que hay en el país ya iniciaron zafra, y solamente el ingenio Porvenir pronostica una zafra finales de febrero o mediados de marzo, inicio de una zafra. ¿Y cuánto produce el ingenio Porvenir? El ingenio Porvenir tiene una capacidad de molienda instalada de unas 3 mil toneladas a día. Si lo calculamos por unas 188 días de zafra, 180 días de zafra, debería moler unas 50 o 60 mil toneladas de azúcar, debería producir. ¿Eso en dinero cuánto es? En dinero cuánto es? Alrededor de unos, está a 22 pesos la libra. Estamos hablando que el ingenio Porvenir puede producir entre 700 y mil millones de pesos por año. ¿Y qué inversión se necesita para que los terrenos se pongan en condiciones? Claro, básicamente los terrenos, la caña la tenemos en pie, los colonos. Contamos con alrededor de unas 400 a 500 mil toneladas de caña de azúcar en pie, la cual están disponibles para venderla a los principales ingenios, con la preferencia del ingenio Porvenir, que es el ingenio que nos garantiza a nosotros el pago por la ley de Coronato Azucarero, la ley 492, y eso debería producir, generar unas 40, 45 mil toneladas de azúcar. Bien administrado el ingenio. ¿Esa situación había pasado en otras ocasiones? Claro, venimos teniendo arrastre. ¿Desde cuándo? No, no, desde que se salieron los edulcorantes líquidos al mercado, en la década, a finales de la década de los 70, a principios de los 80, el azúcar de caña ha estado en riesgo, en crisis, pero solamente es para la industria estatal. Pero me pregunta. Los productores nacionales, privados, siguen haciendo inversiones y siguen teniendo éxito año a año, zafra, zafra. La central romana anuncia todos los años que da una millonada de bonificaciones y regalías a sus personales, a sus trabajadores, a sus suplidores de caña, a los colonos. O sea que el negocio sigue siendo rentable y sigue creciendo la demanda mundial de azúcar. Entonces, el negocio solamente está en peligro para nosotros los pequeños. Porque yo veo que están importando azúcar. Claro, por una mala planificación en las últimas zafras, el ingenio porvenir ha venido cayendo en pérdidas y ha reducido su producción. Por ejemplo, en el año 1920, la zafra 1920 produjo 19.000 toneladas de azúcar. La 2021 produjo 17.000 toneladas de azúcar. La 2021-22 produjo 9.000 toneladas de azúcar. Y la 2022-23 solamente 7.600 toneladas de azúcar. O sea, que han ido en decadencia. Y tú te preguntas. ¿Ha sido por la falta de oferta de caña de azúcar de materia prima? No. Los colonos tenemos en pie alrededor de unas 400.000 toneladas de caña de azúcar que le hemos ofrecido año a año. Pero, ¿qué sucede? Por la mala planificación de la cosecha y las malas reparaciones o las no reparaciones que debieron hacer en el ingenio en el tiempo muerto, como le decimos, que es el periodo de no zafra, que se utiliza para las reparaciones, reacondicionamiento de los cañaverales. Entonces, el ingenio no hace las inversiones pertinentes. Ahora, el ingenio ha recibido del Estado una cantidad considerable de millones de pesos para esas reparaciones y para esas actualizaciones que necesita el ingenio por venir. Además, otra de las preocupaciones que tenemos es la liquidación final que debe hacerse el 30 de septiembre y mire al mes de que contamos y todavía no se ha efectuado dicho pago. Este pago es el pago que nosotros tenemos para poder celebrar nuestras navidades y nuestra reparación de los equipos para comenzar la zafra. Y hasta la fecha hoy día ya tenemos promesa de que para el 22 y todavía no se nos ha hecho el pago. Nosotros, las reparaciones que ellos dicen que están haciéndole al ingenio, que están prometiendo, no están en la debida inicio. Nada más se han propuesto, pero el ingenio no se está reparando, con lo cual la zafra nosotros tenemos mucha duda de que pueda comenzar. Esto haría un gran golpe a nosotros los productores pequeños, que es lo único que tenemos para nosotros poder vivir en estas cinco provincias del este. Y si no se hace la reparación del ingenio por venir, nosotros no tenemos dónde llevar a cortar nuestras cañas y no podemos seguir en esta incertidumbre. Para eso nosotros tenemos los recursos, que tenemos la caña, tenemos los equipos, y lo que nos puede faltar para el ingenio es el dinero y están los inversionistas y está un fideicomiso que autorizó el presidente a que se haga al director del CEA y al del Banco Agrícola y se comenzó en el Banco Agrícola, pero no se le ha dado seguimiento. Con eso nosotros dejaríamos pre-resuelto los problemas de una región este completa, que de eso es que sabe vivir y eso es lo que sabe trabajar por décadas de años. Bueno, pues nada, ahí está hecha la denuncia, vamos a esperar que las autoridades reaccionen, reaccionen porque la verdad es que poner en peligro a estos productores es poner en peligro la seguridad alimentaria de la República Dominicana y la producción nacional. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos con más comentarios.